He intentado subirme hace unos minutos a la barra y soy incapaz, vámonos, ni de subirme para César, ¿de quién es fuerza? Hay que tener una clave. Te interrumpimos un poquito en esta clase. Hay que tener fuerza, hay que tener agilidad, pero bueno, todos estos chicos y chicas lo consiguen porque entrenan bastante. Tú eres medalla de plata, este año obviamente no ha habido campeonato, pero en 2019 fuiste medalla de plata, también en la categoría de mayor de 40 años y además en pole sport. ¿El pole sport exactamente qué es y qué diferencia tiene con el pole dance? La diferencia, bueno, lo que yo digo a la hora de explicarle a la gente a lo que viene. El pole dance para mí está más basado en lo que es el baile alrededor de la barra. También es una actividad que está en la escuela, pero más deportivamente hablando, tratamos el pole sport como un deporte en sí, donde hay competición, está institucionalizado, está federado y se realizan lo que son acrobacias con técnicas de fuerza, flexibilidad, giro en barra. ¿Vale? Se necesita fuerza obviamente, se necesita entrenamiento, pero bueno, es una disciplina a la que pueden acceder muchas personas que a lo mejor lo miran con una cierta reticencia, ¿no Raquel? Sí, la verdad es que sí, pero la verdad es que está al alcance de todos. Y más contándote, Marc, que en el campeonato mundial yo he visto competir en parapol, que está destinado a la gente que tiene alguna deficiencia y practica la barra, a lo mejor, en cisa de ruedas. ¿Sí? Está para discapacidad. Te quiero decir que no hay limitación para esto. Vamos a ver, sí, efectivamente. Vamos a ver, mientras tú continuas la clase a alguno de tus alumnos, que se va a poner la mascarilla, porque obviamente ellos durante el entrenamiento no van con mascarilla, se la va a poner para hablar. No sé cuántas horas de pole sport haces tú. Dos horas semanales. ¿Qué se necesita? Bueno, hemos visto que tú tienes fuerza, tienes destreza. ¿Qué se necesita para ser ágil en esta disciplina? Flexibilidad, fuerza y sobre todo constancia, hay que te guste. Tienes que echarle horas, ganas y sobre todo constancia. La constancia es la que hace a un well-board dancer y es la constancia. Bueno, pues te dejamos que sigas, mientras los demás también están con su barra. Tenemos también aquí otra de las compañeras que está... A ver si se está preparando también la mascarilla. El pole, como tú decías, Paz, que además es subcampeona Raquel, que se va a preparar también para hacer sus ejercicios. Este año no ha habido competición, pero sí que hay. Por supuesto, desde que los gimnasios pudieron abrirse entrenamientos. A ver, esta alumna que se prepare. Se está poniendo guapa. No pasa nada. No pasa nada. A ver, ¿tú cuánto tiempo llevas haciendo pole sport? Pues yo llevo más o menos un año. Un año. ¿Es complicado? Tienes 10 segundos para que la gente se anime a hacer esta disciplina. Hombre, tienes que practicarlo mucho, pero es que te motivas tanto, porque te emociona cada vez que haces un movimiento y te cuesta esfuerzo, pero luego las figuras que quedan son tan bonitas que no... Que merece la pena. Bueno, 40 minutos. Ahí está Raquel, ya en acción. Pues vamos a dejarles con la destreza de esta subcampeona, con esta medalla de plata en pole sport. ¡Gracias!